¿Qué hice mi raza? Bienvenidos para atrás a otro video El video del día de hoy se va a tratar Que le vamos a ir a echar una vuelta a la troca gris A ver como va la pintura Me habló el chavo, me mandó unas fotos, unos videos Y pues se mira bien perra Aquí vamos para allá Y pues vamos a ver que 11 con el 14 Fierro, vamos a darle Como pueden ver mi raza Venimos llegando aquí a un tala troca Ya está pintadita Que hule, ahí va poco a poco Ya quedó lo que viene siendo Todo lo del cofre Uy, ahí va mi raza Poco a poco, guachense ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Pareces la pura verdad Si a huevo ¿Qué estás haciendo? Aquí cagando el palo, aquí te le vamos a poner A Woodcrain a la pincha troca atrás Para que se guache bien pro Por si voy enfrente y me quieren alcanzar ¿Qué se sabe o qué? Si a huevo No, no vas a hacer Piso de madera, piso de madera a la antigua ¿Qué le vas a poner? Piso de madera a la antigua Le vamos a poner a la piso de madera Todo quemadito, quemadito ¿Qué andas haciendo ahorita? Ahorita ya dándole los últimos detalles Para pintura Armar mañana Sabadito papá Sabadito se hace, se hace Sabadito para que vengas y pagues Ya crees ya, de una vez, de una vez Yo no sé qué está haciendo mi compadre con esa madera Algo está haciendo Si a huevo ¿Qué andas haciendo wey? En serio, la verdad No, para un camarada wey Ah, ok Para un camarada Estaba quedando poco a poco Aquí se hace de todo De todo Plomería Se hace fundaciones Papá Aquí de todo Aquí a todos le tiran A nada le pego Doctorado, doctorado También le tiramos Al doctorado Menos en la jotería A todos le tiran Menos en la jotería A la jotería no le tiran No, cállate los ojos Arreglamos quijadas Si quieren ser chinitos También nos ponemos chinitos También arreglas quijadas También arreglar quijadas Si quieren ser chinitos Los ponemos chinitos Bueno, guay Se va quedando poco a poco Ahí va, ahí va ¿Tú qué pinche? Panfilo ¿Qué andas haciendo? Aquí cortando Eh, les digo que le van a poner madera Como las trocas antiguas A huevo Toda la pinche caja ahí Que húble ¿Qué onda con tu cacerola? Ya necesitamos el Ikeveo Ojalá a veces la hacemos ¿Qué traía? La cola de la transmisión La cola de la transmisión La cola de la transmisión Y una cosa es otra Ya sabes cómo es Pero ¿dónde andabas cagando el palo? Andaba quimero nomás ¡Qué duele! Vamos a rezar a las calles de Pasadena Andaba a Houston A ver si le quitamos las pinches letras chuntareas que traíamos ahí Estaban mucho chuntaras, ¿no? Ya sé, ya le faltaba Ya le faltaba Ya le faltaba Faltaba una acomodada Este vato dijo que estaban bien chuntaras las letras que traía Ni hueve, quítale esas pinches letras chuntaras que traís Ni hueve, quítale esas pinches letras chuntaras que traís Ya se la sabe Ya se la sabe Llegamos con el mero mero El mero mero saborciero Jajajaja Jajajaja Jule Ahí va poco a poco ¿Qué le vas a hacer aquí? ¿Le vamos a hacer algo o no? Le vamos a quitar todo el brush Le vamos a echar todo lo que es un protector para el brush Así para que en el futuro proteja todo lo que es el metal ¿Se le vas a quitar todo este pinche mojo? Todo el mojo Todo ese pinche mojo se lo van a quitar ¿Cómo desarmar cables y todo? Para que quede todo limpio como debe de ser ¿Para que todo? De una vez De una vez De una vez De una vez Y hace el... Wicho nos da permiso Quitamos hasta la cabina ahí también Para darle todo de una vez dijo Jajaja Este vato si anda rey Este si es un pintor de verdad No como los pinches Junnas No como los macuarros que andan ahí pintando Aquí se buscan soluciones no problemas dijo Jajaja La ángula, ángula Uy Eh No le acarices mucho la nalga Ay para que... Se caliente Se caliente Se caliente Se caliente A floje A floje A floje A floje Ven a gustar Ven a gustar Ven a gustar La está en que? Una violada La van a violar La van a violar La van a violar hoy Pero mañana sale Como nalga de niña Niña Jajaja Pues bueno mi gente Como pueden ver Ahí va quedando poco a poco la troca Vamos a venir el día de mañana Para seguirla grabando Y vamos a ver como se mira ya armadita Ahí va quedando poco a poco la tijera Despacito Despacito Yule Ojalá y el día de mañana vengamos y la levantemos ya Si no pues A lo mejor le van a estar poniendo la caja La tapa Y todos los accesorios que le quitaron So vamos a ver que pedo el día de mañana Pues bueno mi gente Ya es el siguiente día Aquí venemos llegando Donde Están pintando la camioneta Ya se la saben Y pues vamos a ver que avances le han hecho a la troca So Vamos a darle Fierro Su pinche madre Va quedando la culera poco a poco Y le pintaron todo lo que viene siendo lo de abajo Mi gente Esta mamada esta quedando bien pasada de verga Que hubo Que opinan ustedes Que opinan Que opinan Ahora si que mañana la van a armar Puro que Puro espejito para que te veas el 5 Puro espejito El sincopete El sincopete Ya pero mañana en la mañana Ahorita si Que día Que día la vas a armar Aparte acá para que no se mira Esta bien oscura Ya mañana en la mañana A ver ahora si Que día la vas a armar Ya mañana en la mañana Ahorita si como esta desarmada Voy a lijarla Para bufearla Ok Ya solo para que queden Poner las partes ya Ya por mañana queda lista supuestamente Ya por mañana ya Esta entregándose Para que te vengas con el billete Para que se venga con el billete Y vamonos al pedo Y vamonos a agarrar el pedo Oye wey Me vas a pagar de perder una vironga Pues vamos vamos Si o no Si te dejas la vieja Vamos Ya valio Ya valio Ya valio Pero pues ahí va quedando mi razón Poco a poco Si hay para uno hay para dos Si hay para uno hay para dos Si hay para uno hay para dos Pero en el bote Y si hay para dos En la patrulla En la patrulla Dice caemos tres Allá adentro Dice que si hay para uno hay para dos Digo que en la patrulla Nos van a echar Allá caen tres Allá tres Va quedando Va quedando poco a poco Ya mañana venimos y la levantamos Y mañana vamos a terminar el video este Si dios quiere Ya que este toda armadita Pues como te dije De aquí a unos siete meses Puedes venir a traerla De aquí a siete meses puedo venir por ahí De aquí a siete meses puedo venir por ahí De aquí a siete meses puedes venir a traerla Por ahí no es problema Jajaja Que ole Solo me das las llaves y el título nada más para andar ahí Para andar en ella Para andar ahí nada más Que ole Ahí va Parece espejo la hija de su pinche madre Para que te des el cinco El cinco El cinco El cinco Aquí que es lo que se le hace wey para quitarle lo cromado Para quitarle lo cromado Se pueden hacer dos cosas lijarse o sandblastearse Ok y tu que le hiciste aquí Ahí lo elijé Todo se lijó Todo lo cromado Todo lo cromado que estaba aquí Este es el frente de la troca Este va a ser del color de la troca Y este se va a quedar así negro Aquí si lo lijaste es todo verdad Si Porque miren que aquí no andamos con mamadas Y es más Tu viste los bumpers como estaban Si Todo lo que es el tromo Todo eso Pues se desapareció Quedó Todo puro metal Para que quede bien chingón Para que quede bien una vez Que sean las cosas bien Que sean como se deben de hacer Si Ahí va quedando mi raza Poco a poco Ahí va quedando Que regrese el cliente Pero menos el carro Que regrese el cliente Menos el carro Dice el viejo Y esta va a ser la mascota Que este vato me va a regalar Y es del mismo color Kiri Móntate Si traemos caballos Si traemos caballos de fuerza Que no traemos un gato Que traiga gatitos también de una vez Miam miau Mua Mando allá junto con ¿Cómo wey? El gatito wey Ese es el de la suerte ¿Pero cómo va a llegar al traque? Con la pinche Va a ir la puerta Y luego el gatito wey Y ese pinche gatito Y viene con Toy Paint job Jajaja Color match Color match Hasta al gato le hicieron color match Era blanco Y ala verga ya salió otro ya Míralo Va con la troca el viejo aquí venimos llegando ya es el siguiente día miren nomás les voy a mostrar como va la mamalona guáchense ahora si se mira bien pero bien diferente guáchense esto mi raza guáchense esta mamá ni se parece a la misma que dejamos la vez que venimos a dejarla ahí va quedando bien chula se me hace que para ahora sale bien pero bien diferente ya nomás ya nomás lo que le falta es una lavadita y ponerle los accesorios de los espejos que viene siendo los plastiquitos estos también que se los pintamos y esto de aquí esto de aquí y su respectiva defensa de atrás también le pintamos las luces como pueden ver se hicieron smoke lights atrás y enfrente pues bueno mi gente como pueden ver ya mero sale la mamalona vamos a terminar este video yo creo el día de mañana el día lunes no se todavía hoy es sábado vamos a terminar el video cuando vengamos y la levantemos la verdad me la quería llevar ahora para el evento del camarada Freddy pero pues no alcanzo a salir no pasa nada venimos por ella no se si mañana o el lunes pero pues ahí va mi gente pues bueno mi raza ya es día lunes desafortunadamente no alcanzamos a llevarla al evento no pasa nada la vamos a estar llevando al evento de Futuro Promotion vamos a ver si llegamos a un precio para dejarla azul del primo George también ahí está la mamalona vamos a ver qué pedo vamos a darle un pequeño bus con Huicho Huicho ¿qué está pasando ese parro? la queríamos sacar para el evento pero no se pudo no se pudo lastimosamente pero vamos a ir para el otro nos queda todavía un día más para las dos semanas se hizo lo que se pudo pero no nos agotamos aquí estamos ¿cómo ves con la azul? estamos ya a darle gas a darle gas ahora también nos quedamos ahí a desarmarla a sacar detalles ¿cómo va? ¿cómo va? la quieren para el 20 ese es el reto al día 20 para el 20 ya tiene que estar ya para el día 20 para el día del evento de Futuro Promotion ¿puede salir o no? sale sale tiene que tiene que todo se puede todo se puede hay soluciones mientras los números se agarren todo se puede pues bueno mi gente ya llegaron a un acuerdo en el precio se va a quedar la del primo George ahorita vamos a venir a levantar la gris como en unas dos horas tres horas ya que la laven y que le hagan los detallitos que le van a estar haciendo ahorita como en dos o tres horas venimos y la levantamos y vamos a dejar la del primo George aquí venimos llegando con Tilico si a huevo Tilico Cholo que está pasando Tilico van a tener nueva locación verdad Tilico cuál va a ser la nueva locación Tilico todavía no me la sé carnal pero ya va para allá va para allá vamos mira que él ahí anda mira que ellos puro progreso puro palacio que fue chiquilín se acabó se logró se logró ahora si ya venimos por ella subale o apagale la verdad ahorita le vamos a estar poniendo los accesorios que van aquí en las puertas que vienen siendo los Porter Max que se miren más chacalosa que bueno claro luego que creías o no creías que iba a salir en dos semanas dos semanas es lo que estábamos a punto de aclarar cuánto tardaste en pintarla en pintarla estás hablando toda ya terminada ya terminada dos semanas exactamente poco menos de dos semanas porque estás hablando porque ya ya todo lo de armario oye como va el azul ahí está hecha pedazos ya ahorita vamos a ir a grabar la serie del Primo George que hule ahí está ya quedó lista ya va para arriba la trailer ahí está la trailer guachense vamos a estar subiendo la trailer vamos a poner los accesorios esos y que nadie diga que se ha hecho mal trabajo porque aquí ha estado el dueño checando ahí está lista quien dijo miedo guachense ya le puse esto también para que quedara terminada la troquilla ¿qué les pusiste? ahí es la que el accesorio nuevo para la troquilla le pusieron un accesorio dice chiquilín bueno vamos a poner el chiquilín bueno mi razón le vamos a estar poniendo los accesorios estos en las puertas ahí así y este se lo vamos a estar poniendo en la parte de aquí de atrás y ahora mi compadre guácala no para que se quemen el pedacito que huele pues se vino el agüita por eso la metimos para dentro bueno 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 Dios mío yo te digo eso ahí dices 50 100 h pow oh si cuántos caballos de cada día no vea es un 50 y fácil no por qué dice Max ¿quien será ese bato? se va a jugar ¿quien será ese bato? que si se vea un famoso Cállate los ojos ¿Quién será Max? Va quedando poco a poco ¿De mero? Son cositas muy pequeñas pero les da bastante vista Que bule ¿Qué opinan? Bueno, vamos a checar la del primo George Vamos a ver qué van con la del primo George A ver cómo la llevan Ahí va la del primo George Miren, watchense todo lo que le ha dicho a este vato Ahí la lleva, ahí la lleva Poco a poco Esta también la vamos a estar La vamos a estar grabando, mi raza Para que ya esté Y pues ahí va quedando poco a poco Watchense Chequensela, chequensela A ver las cositas Son golpecitos que traía la troca Todo eso se le va a estar arreglando Ahí va quedando, ahí va quedando Pues bueno, mi raza Ahí vaya para arriba la traila Diría el camarada La trajimos lloviendo Y nos la vamos a llevar lloviendo Mírenla Ahí vaya para arriba ¿Qué opinan, mi gente? ¿Qué tal quedó? Dejen sus comentarios Adiós Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno mi gente, desafortunadamente no pudimos terminar el video ahí, porque se vino el aguacero, estaba lloviendo bien fuerte, pero pues aquí vamos a finalizar este video, espero les guste, si les gusta denle un like y un subscribe y los miro en el próximo video. El próximo video va a ser donde vamos a ir a grabar la de troca del primo George, a ver como es que va quedando y pues ya se la saben, vamos a darle, cierro.